El mensaje de hoy lo he denominado imposibilidad humana más urgencia, igual un milagro divino. Está basado en Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Hoy, al continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, el Evangelio dinámico, vaya por favor a su Biblia a Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Vamos, comencemos. Allí leemos lo siguiente. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí la porción por ahora. No hay prácticamente nada que aterrorice más a un estudiante que un profesor anuncie la fecha de un futuro examen en el cual el semestre entero será evaluado. Digo prácticamente porque en realidad no hay nada más temeroso que ver entrar al profesor y escuchar esas terribles palabras, ¡saquen una hoja! Uno no tiene la posibilidad de estudiar para una prueba sorpresa. Yo descubrí que en los 30 segundos que me llevaba a sacar una hoja, podía abrir el libro y echarle un vistazo al último capítulo, como para saber de qué se trataba. Creo que así fue como aprendí lectura rápida. Ahora bien, no es posible estudiar para una prueba sorpresa. La nota se va a basar completamente en si uno estuvo prestando atención en clase o no. En el pasaje que vamos a ver hoy, encontramos a Jesús dándole una prueba sorpresa a sus discípulos. El capítulo 4 de Marcos entero, tal como vimos en el último programa, es una repetición de hechos. Jesús ha estado enseñando con parábolas y reitera una y otra vez el que tiene oídos para oír, ¡oiga! En otras palabras, ¿estás escuchando? ¿estás prestando atención? Ahora Jesús se lleva a los discípulos a otro lado, los hace subir a un barco y está por darles una prueba sorpresa para determinar si estuvieron escuchando o no. Vamos a ver que los discípulos fracasan miserablemente, pero en el proceso de hacerlo aprenden algunas cosas que revolucionan sus vidas. Jesús enseña en la tormenta. Fíjese nuevamente en el versículo 35 de Marcos 4. Allí leemos, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Tendríamos que subrayar esa frase, pasemos al otro lado, porque ellos en realidad ni escucharon esa frase. Me parece que lo que los discípulos escucharon fue, vayamos al medio del mar de Galilea y hundámonos. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Acuérdese de esa frase, porque más adelante parece que los discípulos no la escucharon. Este es el fin de uno de los días más agotadores en el ministerio de Cristo. Él ha hablado una y otra vez. Las multitudes lo presionan tanto que tuvo que meterse en un barco para poder hablarles. Sentado en esa embarcación, le enseñaba a la multitud. Los enfermos estaban presentes y Él los sanaba. Jesús tuvo un día muy, pero muy agitado. Y ahora, es como si le dijeran a los discípulos, necesitamos descansar un poco, vayamos mejor al otro lado del lago, dejemos el frenesí de Capernaum y vayamos a la otra orilla a descansar. No obstante, fíjese lo que dice ahora el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con Él otras barcas. Él no podía deshacerse de estas personas. Finalmente los despide, se lleva a los discípulos a la barca, y la gente buscaba barcas para seguirlos. No lo quiero dejar ahí. Pienso que yo tampoco querría dejarlo ir de haber estado en esa multitud. Lo que sucede a continuación es algo que uno piensa que sería normal para los discípulos. Fíjese Marcos 4.37 Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra, que se traduce como gran tempestad, es una palabra que podría traducirse como ciclón o huracán. Esto no era una simple tormenta. Era en serio. Era una tormenta que podía terminar con sus vidas. Ahora, tenga en mente que el mar de Galilea está a unos 200 metros debajo del nivel del mar y está rodeado de sierras. A la distancia, en el horizonte, se podía ver el monte Hermón. El viento descendía de ese monte y desembocaba en el mar de Galilea. Una tormenta de estas podía aparecer de la nada en pocos minutos. Podía suceder muy rápido. Si usted era un pescador, sabía del peligro que implicaba subirse a su bote. Eso es exactamente lo que le está sucediendo a los discípulos. El viento fresco vino desde el monte y se encontró con el viento caliente del mar. El resultado fue un ciclón furioso. Los discípulos estaban asustados. El bote se estaba llenando de agua. Ahora, nosotros tenemos la idea, posiblemente, de alguna ilustración o dibujo de escuela dominical que los discípulos estaban en el barco parecido a una de esas calaveras de Colón, ¿no? Pensamos que estaban en una embarcación más grande, pero no es así. Los discípulos estaban en un pequeño barco pesquero que se movía por todos lados por la violencia de las olas. Fíjese lo que dice ahora el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. En la popa del barco había una especie de banco. Probablemente ese lugar se dejaba para que se sentara el anfitrión o una mujer que iba a bordo. Evidentemente Jesús fue y se sentó allí y se quedó dormido. Ahora la tormenta llega y las olas comienzan a sacudir al pequeño bote y a zarandearlo de un lado a otro. Jesús estaba tan exhausto que se quedó dormido. Estaba cansado. Era humano, recuerde eso. Si bien era 100% Dios, era también 100% hombre y estaba durmiendo. Así que los discípulos lo despiertan y le dicen en el versículo 38, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es interesante ver que en su desesperación los discípulos esperaron hasta el último segundo para acudir a Jesús. De hecho, en la última parte del versículo 37 leemos que la barca se estaba llenando de agua. Usted pensará, ¿por qué no acudieron a Jesús cuando las olas comenzaron a golpear la embarcación? Los discípulos esperaron hasta el último momento posible. El barco estaba lleno de agua y recién allí fueron a despertar a Jesús diciéndole, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, tenga en mente que los discípulos no solo se están incluyendo a sí mismos, sino a Jesús en esta pregunta. Ellos están diciendo, Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a ahogar todos? ¿No te importa el hecho que vas a morir? ¿Ven el problema allí ustedes? Ellos escucharon todas esas historias que leemos en el capítulo 4, estuvieron en el aula, pero no estaban escuchando. El rey se presentó a sí mismo como el que traería el reino. Él es el Cristo y los discípulos lo habían aceptado. Seguro, él es el Señor, pero se va a morir ahogado. Pienso que nosotros somos iguales que los discípulos. Cantamos himnos y coros que dicen que Jesucristo es el Señor, pero Él no puede controlar nuestra situación. ¿Cuántas veces somos iguales? En otras palabras, nosotros, al igual que los discípulos, preguntamos, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, fíjese el versículo 39, allí leemos, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús dijo lo mismo que le había dicho a ese individuo poseído por un demonio en Marcos capítulo 1. Usted recordará que el demonio le dijo a Jesús, sé quién eres, el santo de Dios. Marcos 1.24 Jesús no quiere que ese demonio lo presente en sociedad, así que le dice en el versículo 25, cállate. Esto es fascinante, porque en los días de Cristo los rabinos enseñaban que detrás de cualquier tormenta o elemento natural que parecía estar fuera de control, estaba la fuerza satánica de los demonios. Los rabinos eran muy supersticiosos. Es interesante ver que estos hombres estudiaban las Escrituras a diario y aún así llegaban a la conclusión de que, si había una tormenta, el proceso era energizado por los demonios. Ahora Jesús se levanta y le habla a la tormenta en una terminología que ellos podían comprender bien. ¡Cállate! Le dijo. Como si le estuviera hablando a una persona. Ahora miren la última frase del versículo 39. ¿Qué dice allí? Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La historia comenzó con una gran tormenta y culmina con una gran bonanza. Ahora, si tuviéramos un balde de agua para ejemplificar esto y creáramos una tormenta miniatura, comenzaríamos moviendo el balde y tal vez moviendo el agua con la mano. Ahora, ni bien dejamos de agitar el agua, probablemente tardará unos 30 segundos o más para que el agua se quede quieta. ¿No es así? Pero Lucas 8, 24 nos dice que cuando Jesucristo dijo, Calla, enmudece, el agua se calmó de manera instantánea. Eso fue un milagro tan grande como el hecho de haber parado la tormenta. Ahora, me imagino en mi mente a los discípulos en ese pequeño bote. Las olas están empapándolos y ellos están aterrorizados. También es de noche, cosa que solo empeora la situación. Jesús está dormido mientras ellos intentan sacar agua del bote para mantenerse a flote. Y ahí viene otra ola inmensa y los tapa de nuevo. Pero me lo imagino a Pedro, levantando su brazo para impedir que el agua se le meta en los ojos y de pronto no pasa nada. Él mira alrededor y el agua está tan calma como un espejo. Cómo me hubiera gustado ver esto. Ahora, fíjese Marcos 4, 40. El Salvador les reprocha con amor diciendo, y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, Jesús estuvo cuidando a los discípulos, asegurándose que no les faltara nada, proveyendo para sus necesidades, asegurándose que tuvieran algo para comer todos estos días. Pero cuando ocurre un problema, lo primero que ellos dicen es, ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa? Si yo hubiese sido Jesús, pienso que después de calmar la tormenta hubiera dicho, están todos despedidos, váyanse, ¿cómo que no me importa? Sin embargo, Jesús nunca hace eso. Él nunca les reprocha el miedo. Él sí les dice, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Realmente yo no comprendía bien este pasaje hasta que tuve el privilegio de estudiarlo para dar este mensaje. Yo siempre pensé que los discípulos, en el versículo 40, todavía estaban asustados por la tormenta. Pero la tormenta se acabó. Es historia ya. Ellos ahora están con temor por la calma. La tormenta introdujo el miedo, pero Jesús resolvió ese problema. De hecho, si no me crees, fíjese lo que dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor. Los discípulos aún estaban atemorizados. Primero temían por la tormenta. Ahora temen por la calma. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos y ahora se dan cuenta que Jesús realmente puede ser quien dice ser. En otras palabras, creo que es el Señor, digo que es el Señor, Él es el Cristo, pero esto es serio. Él realmente es el Cristo. Es como si Jesús hubiera corrido el velo de su carácter y revelado su soberanía sobre la naturaleza. Ahora, nosotros podemos arreglar muchas cosas. Una madre puede secar muchas lágrimas. Un mecánico puede arreglar cosas y varias cosas que no funcionan. Puede ser que usted arregle su vehículo cuando éste no funciona. Pero cuando hablamos del clima, eso no lo podemos arreglar. Cuando llueve, lo asimilamos y usamos un paraguas. Cuando hace frío, nos abrigamos. No podemos cambiar el clima. Esa es la manera en que los discípulos veían a la naturaleza. Nadie podía intervenirla. Aún así, Cristo revela su soberanía demostrando la habilidad de intervenir el mundo natural. Él está declarando con esto, soy el Cristo, el soberano sobre el planeta Tierra. Los discípulos comienzan a despertar. Se dan cuenta, tal vez por primera vez que Jesús era realmente el Cristo. El Señor les estaba enseñando por medio de una tormenta. Jesús no dice, no puedo creer que ustedes hayan sugerido que a mí no me interesa cuidarlos. No dice eso. Él está diciendo, y pienso que con amor, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Aún no comprenden quién soy yo? El problema no era necesariamente las circunstancias fuera de la barca, las olas, la tormenta y el viento. El problema era dentro de cada uno de ellos. La fe de ellos era muy débil. Ellos habían viajado con Cristo y lo conocían, al menos eso pensaban. pero cuando vino la tormenta ellos no comprendían aún su carácter. La cantidad de fe no era realmente el problema, sino el objeto de la fe de ellos. Si yo lo invitara al living de mi casa y le dijera, siéntese aquí, y le indicara un sillón hecho con escarbadientes, pegados con cola de pegar, y atados con algunos que otros hilos y tal vez alguna banda elástica, usted me miraría y me diría ¿no le molesta si me quedo de pie? Bueno, ¿no tiene fe? Entonces venga y siéntese en el sofá. ¡Ajá! No hay problema. El problema no es que usted tenga poca fe o mucha fe, sino el objeto de su fe es la cuestión. Un asiento es débil, el otro es fuerte. ¿Se da cuenta? Los discípulos demostraron que el objeto de su fe en sus mentes era un hombre débil, simplemente humano. Claro, Señor, nosotros creemos que eres el rey del reino venidero, pero tú eres igual que nosotros. Esa era la cuestión allí. El objeto de la fe de los discípulos era débil. Jesucristo corre el velo para que ellos puedan ver que el objeto de la fe que tenían no era un simple hombre, sino el Cristo del planeta tierra. Pero vayamos a una aplicación. Algunas lecciones para aprender de una tormenta. Aquí hay varias lecciones para que nosotros aprendamos. Hay lecciones que usted y yo podemos aprender, creo, sólo durante tormentas. ¿Está usted enfrentando una tormenta hoy? De ser así, permítame decirle que ha sido creada por Dios para que usted conozca más del carácter de Jesucristo. Pienso que hay mucho más que podemos aprender en tormentas. Voy a darle tres lecciones que los discípulos aprendieron y que Jesús quiere que nosotros también aprendamos hoy. tome nota. Lecciones para aprender de una tormenta. Número uno, Jesucristo desea no sólo impartir fe sino desarrollarla. Él quiere tomar esa fe débil que usted tiene y transformarla en músculos fuertes. Él va a hacerlo por medio de la adversidad. Va a hacerlo por medio de una tormenta. Él va a usar vientos y olas, va a usar situaciones que parecen estar fuera de control para que usted fortalezca el objeto de su fe. Jesús podría habernos dejado solos después de habernos salvado. Él pudo haber dicho bueno, usted ya va rumbo al cielo, eso es suficiente para mí, listo. Sin embargo, eso no fue lo que hizo. Jesús quiere desarrollar los músculos de su fe para que usted pueda tener una relación fuerte con Él en la adversidad. Entonces, Jesucristo desea no sólo impartir fe, sino desarrollarla. Número dos, segunda lección, Jesucristo quiere hacer añicos nuestro sentido de competencia para que nosotros confiemos en su suficiencia. Una de las cosas que me encantan en cuanto a este episodio es que Jesucristo lleva a los discípulos a su patio trasero. Esta prueba es en su propio campo de juego. ¿Quién conocía el mar de Galilea mejor que los discípulos? ¿Pensó eso alguna vez? Ellos conocían cada centímetro de sus costas. Conocían los vientos, conocían las olas. Ellos habían experimentado muchas tormentas en ese mar. Eran pescadores competentes ya que ese era su oficio de toda la vida. Jesucristo los lleva a un lugar donde ellos se consideran más fuertes y experimentados y ahí va a enseñarles algo de sí mismos. Usted y yo tenemos áreas en nuestras vidas que pensamos que las tenemos bajo control, que somos expertos. Puede ser que pensemos sé que tengo problemas con esto pero mi situación financiera es buena, eso sí que lo tengo bajo control. Al otro día viene una tormenta y un árbol cae sobre su casa. Puede ser que pensemos tengo algunos problemas en ciertas áreas pero mi matrimonio es imperturbable. Luego vienen dificultades. Puede ser que pensemos tengo algunos problemas con falta de disciplina en algunas áreas pero cada mañana a las seis estoy levantado y leyendo la Biblia. Todos tenemos distintas áreas en las que pensamos que somos competentes. Pensamos Señor esto lo tengo bajo control puedes relajarte con esto. Yo lo manejo pero Jesucristo a veces nos lleva a esa misma área y destruye nuestra competencia para enseñarnos a ser suficientes en su fuerza. Vamos por la última. Le repito las dos anteriores. Jesucristo desea no sólo impartir fe sino desarrollarla y Jesucristo quiere hacer añicos nuestro sentido de competencia para que nosotros confiemos en su suficiencia. Lección número 3 Jesucristo no promete la ausencia de tormentas pero sí garantiza su presencia durante las tormentas. ¿Escuchó? Jesucristo no promete la ausencia de tormentas pero sí garantiza su presencia durante las tormentas. Jesús no promete que no va a haber exámenes sorpresas pero sí promete equiparnos y prepararnos. Es fascinante ver que Jesucristo está en la barca con los discípulos y aún así ellos están desesperados. Ellos están pensando que están por morir mientras el Señor del Universo está junto a ellos durmiendo. Me pregunto ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran acudido a Jesús diez minutos antes? Antes de estar llenos de temor. ¿Qué hubiera sucedido si al ver la lluvia y la tormenta que se avecinaba le hubieran dicho al Señor Señor estamos en problemas ¿puedes solucionarlo? Sin embargo los discípulos decidieron lo siguiente nosotros nos encargamos de este problema dejemos que el Señor duerma tranquilo. Me encanta el hecho de que Jesucristo estaba allí presente todo el tiempo. Amigo no sé qué tipo de tormenta esté enfrentando usted hoy pero estoy seguro que usted está pasando por algo tal vez alguna dificultad alguna prueba en un área de su vida en la cual no puede creer que esté teniendo problemas usted pensó que eso estaba bajo control en su vida y ahora le cuesta pienso que Jesucristo está intentando enseñarnos por medio de la ineptitud de los discípulos que él es suficiente ojalá reconozcamos nuestra incompetencia y luego aprendamos a apoyarnos en él aprendemos a apoyarnos en el hecho de que Jesucristo es el Cristo soberano sobre los elementos naturales de este mundo que la palabra de Dios siga quedando en cada uno de nuestros corazones y podamos aplicar su palabra a nuestras vidas a nuestras vidas nos vemos en cada uno